muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo sobre varios consejos en concreto 10 sobre cómo jugar a Iron Harvest y bueno vamos a empezar con el primero y es que Iron Harvest es muy parecido un juego muy parecido a Company of Heroes pero una de las diferencias que vemos es que en el medio de mapa podemos encontrar armas entonces normalmente nos conviene con los ingenieros que son de infantería más básicas más baratas más malas pues ir investigando estos como lo vamos a ver aquí estos cofres acabamos de abrir uno y nos han dado podemos cambiar y nuestros ingenieros dejarán de ser ingenieros y pasarán a ser en este caso granaderos una unidad mucho mejor que los ingenieros en este mapa por ejemplo aquí hay otro caché de armas lo pasa está muy lejos pero bueno es muy 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 importante al principio de partida pues eso porque ahora por ejemplo si nos enfrentamos al enemigo vamos a tener una clara superioridad porque vamos a tener tropas de mucho mejor calidad fijaos vamos voy a enseñar lo que vamos queda clarísimo de hecho podemos tirar una granada que eso ya de por sí hace bastante daño bueno segundo consejo es que al igual que hay cajas llenas de armas hay también cajas cajas con hierro y cajas con petróleo o gasolina los dos recursos del juego coger estas cajas te da una pequeña ventaja inicial respecto al enemigo y hay que apurarse a tomarlas por lo tanto nuestro primer objetivo realmente no va a ser tomar las minas de hierro o las el enemigo bueno y otro punto importante fundamental sobre todo al inicio de partida que va a marcar los primeros combates es el tema de la cobertura tienes que procurar siempre que tus unidades estén detrás de una cobertura porque eso hace que el daño que reciban sea mucho menor y en un combate directo entre dos tropas iguales la que tenga cobertura va a ganar casi siempre a la que no tenga cobertura entonces es súper importante eso estar siempre o procurar estar siempre bajo cobertura no obstante hay una excepción y es que cuando el enemigo tiene lanzallamas tiene que procurar estar siempre fuera de una cobertura o fuera de un edificio porque el lanzallamas hace más daño si estás detrás de la cobertura pero bueno eso es una excepción en el resto de ocasiones vas a querer siempre estar bien protegido aquí lo vemos por ejemplo un ejemplo claro de que muchas veces cuando ya nuestras unidades peligran tenemos que retirarlas con la r para que no nos la maten porque porque primero porque las unidades obtienen veteranía y con veteranía pueden utilizar habilidades y no podemos dejar que una unidad veterana muera y segundo porque aquí en la base cuando lleguen la podemos reforzar y no ser mucho más barato que construir otra unidad de cero por cierto una cosa muy llamativa a diferencia del compañero pero dos que ocurre es que en el compañero ferro 2 los tanques y los vehículos no se podían retirar aquí en este juego los mecanoides si se pueden retirar así que tenedlo en cuenta si uno de vuestros mecanoides está en apuros lo veis vamos a reforzar ahora y nos sale mucho más barato además una de las ventajas es que nada más que lo pulsamos ya automáticamente se recuperan y podemos volver a mandarlas a campo de combate en el compañero ferro 2 tardaba un poquito más en reenforzarse aquí no aquí es automático y ahora podemos enviar al campo de batalla otro consejo es que tenéis que conocer muy bien las facciones en este caso estamos jugando con polania que polania tiene fusileros que son buenos a distancia entonces tenemos que tener cuidado de no acercarnos mucho a las tropas que en este caso son los russbiers que por ejemplo los russbiers tienen tropas que son muy buenas en el cuerpo a cuerpo o en distancias cortas entonces van a tener siempre que intentar mantener la distancia en general podemos decir que los russbiers son una facción centrada en el russ tiene muy buenas tropas para hacer el russ un early game muy potente pero un late game un poco inferior a las demás sahony es la más equilibrada de todas tiene tiene tropas muy equilibradas tanto en el early game como en el late game y sus mecanoides se caracterizan porque son muy pesados muy muy buenos hace mucho daño tienen buena armadura pero son muy pesados en cambio polania es la facción que yo creo que más le cuesta empezar porque los fusileros creo que son la peor unidad de infantería o por lo menos ahora mismo están así ahora mismo las otras la de sahony y sobre todo la de russbiers tiene mejores unidades de infantería pero sus sus mecanoides son baratos son muy versátiles son muy rápidos y es una facción que bueno si sabes utilizarla es muy buena también es muy importante conocer las unidades en este juego cada tipo de unidad buena contra ciertas unidades y mala contra otras entonces por ejemplo por ejemplo hay mecanoides que son muy buenos contra infantería y hay otros que son malos contra infantería pero muy buenos contra otros mecanoides caños de campos que por ejemplo tenemos aquí es muy bueno en general contra edificios y contra mecanoides pero no es tan bueno contra infantería porque su puntería no es la mejor en fin hay que conocer todas las unidades yo tengo guías de las tres facciones si no las he subido ahora lo voy a subir los próximos días en el que os voy a explicar las unidades de cada facción y os explico también en esa guía pues básicamente para qué sirve cada unidad que es muy importante conocerlas y al principio cuesta un poco de trabajo pero también muy importante que se nos olvida muchas veces usar las habilidades hay algunas las unidades a veces tienen habilidades que pueden utilizar desde cero como por ejemplo aquí los granaderos podemos tirar una granada sin problema pero también tiene habilidades que se pueden hacer cuando son unidades veteranas como por ejemplo esto el grito de batalla que hace que el instante más rápido y muchas veces se nos olvida es muy 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 importante tener o saber usar las habilidades estar pendientes porque eso supone una gran ventaja en muchas ocasiones bueno otra cosa que hay que tener en cuenta y que muchísima gente se olvida es que nuestras estructuras se pueden mejorar en este caso costaría muy poquito mejorarlo y nos producen más cuál es el problema bueno el problema ahora mismo que estoy aquí hablando y no me concentro en la batalla me están dando pa'l pelo pero bueno normalmente las estructuras que tiene cerca de la base puede gastarte ese dinero extra en mejorarla y a lo largo o sea a lo largo de partidas se van a matar pero un montón por último también hay que tener en cuenta que también se nos olvidan los ingenieros ya he dicho son las tropas más baratas las peores tropas en el combate pero son tropas muy versátiles nos sirven para reparar los mecanoides y nos sirven también para crear estructuras defensivas a ver si me dejan si me dejan construir algo mientras estoy retirando y bueno básicamente los ingenieros pueden construir búnkeres vamos a orientarlo mejor los búnkeres son útiles para mantener sobre todo donde hay cuellos de botella donde solo se puede acceder por un sitio son muy útiles aunque bueno también depende mucho de estilo de juego de la facción a la que te enfrentes del momento de la partida pero bueno también el tema de las ambas son buenos para crear posiciones defensivas el barbed wire es muy bueno para bloquear el paso de la infantería y las minas también son súper útiles casi nunca se ponen pero sobre todo al final de la partida que te sobran recursos vienen muy muy bien los bunkers el problema es que para crear bunkers avanzados tu ingenieros tienen que ser veteranos o élites pero bueno si no construyes el básico y lo mejoras desde aquí al principio el primer nivel es una ametralladora el siguiente nivel es un cañón dentro del bunker y bueno y por último y muy importante es saber elegir las reservas las reservas como vemos aquí tenemos dos reservas la primera reserva la podemos sacar cuando hemos creado o bien un barracón o bien un taller y la segunda reserva cuando cuando hemos pedido la primera y aparte hemos mejorado el barracón o taller por ejemplo si elegimos polania como estábamos hablando nos da la primera opción de elegir un héroe siempre es obligatorio elegir un héroe vamos a elegir anacos por ejemplo y aquí tenemos el sistema reserva el sistema reservas funciona en que tienes seis monedas y te las distribuyes como quieras te puedes crear las dos puedes llenar las dos reservas por ejemplo así no es una mala elección esta es útil pero también depende de tu estilo de juego si quieres que la partida se va a alargar pues mira este sistema de reservas es muy bueno si lo que quieres o lo que buscas a lo mejor es hacer un ataque temprano super fuerte a lo mejor pues este puede ser un buen sistema de reservas si quieres esperar porque crees que se va a alargar mucho la partida pues podrías hacer esto aunque yo no lo recomiendo mucho porque ya os digo para pedir la segunda reserva hay que pedir la primera y no sale rentable pero bueno esto ya os lo veis vosotros pero que sepáis eso que el sistema reserva ahora mismo es fundamental y nada eso es todo ha sido un vídeo muy muy rápido lo preparado aquí a última hora espero que os haya parecido interesante estoy subiendo o voy a subir mucho contenido de Iron Harvest un juego que la verdad me ha gustado me ha gustado al principio el tema de los mechas no me atraía mucho pero bueno me ha gustado el sistema de juego y nada si veo que los vídeos tienen apoyo pues intentar hacer tutoriales un poquito mejor elaborados y no este vídeo que ha sido muy rápido pero bueno lo que quería era eso que tuvierais varios conceptos muy claros a la hora de empezar a jugar que os van a ahorrar mucho tiempo y si hacéis las cosas que os he comentado vais a aumentar vuestro nivel por lo menos súper rápido al principio luego ya depende de la habilidad de cada uno y depende un poco de investigar cada uno por su cuenta pero bueno lo que son las bases del fuego he intentado plasmarlo aquí pues nada muchísimas gracias por ver el vídeo si os ha gustado darle like y comentar si queréis más contenido de este tipo no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto